Muy buenas, soy José, profesor de Fútbol Freestyle de la Fundación Marcet, estamos aquí en la tienda de Fútbol Manía en Barcelona y hoy vamos a aprender cómo hacer uno de los trucos más básicos del Fútbol Freestyle, la vuelta al mundo. Vamos allá. Muy bien, la vuelta al mundo se divide en dos toques, ¿vale? Primero vamos a darle un toque hacia arriba, pasaremos el pie y volvemos a controlar, ¿vale? Hay que hacerla con la parte exterior, hay que acompañar el balón, pasarla por arriba, ¿de acuerdo? Y controlarla. Como podéis ver, le doy un toque con el exterior y acompaño el balón. Para los que sois más principiantes y os cuesta más, lo vamos a hacer con un bote, ¿vale? Vamos a coger el balón con las manos, dejarla botar y acompañar el balón, ¿de acuerdo? La cogemos con las dos manos, la dejamos botar y acompañamos con la parte exterior del pie para volver a tocar. Al principio es un truco un poco difícil para los que empezáis, os va a costar un poco, pero hay que persistir con el bote, ¿vale? Dar un bote y hasta que consigáis controlarlo. Luego una vez controléis el truco, os saldrá ya muy fácilmente y no os va a costar nada hacerlo. ¿Vale? Como ya he explicado, la podemos hacer hacia afuera o hacia adentro, ¿de acuerdo? Hacia afuera sería la básica. Y hacia adentro sería lo mismo, pero en sentido contrario. En este caso le daríamos con la otra parte del pie el efecto para que pueda pasar bien. Como podéis ver. Hacia afuera. Hacia afuera. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle al like y suscribiros al canal. Y si queréis más información sobre la tienda o sobre mí, abajo tenéis los enlaces donde podéis clicar y ver toda la información que tenemos ahí. Muchas gracias por verlo y nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!